Hola que tal amigos, soy Robinson Char y vengo en esta oportunidad a mostrarte una plataforma digital que nos va a permitir a nosotros generar un reproductor de música para nuestros audios en mp3 de una forma muy 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 original, pero lo novedoso de esta plataforma es que nos entregan más de 4000 reproductores entonces vamos a mirar un ejemplo, vamos a entrar a mi blog y en la parte de arriba he colocado el reproductor en este modelo estilo o skin como se llama es un reproductor muy limpio, muy sencillo en donde yo puedo entonces empezar a poner mi música dándole play o si yo quiero puedo darle autoplay para que se vaya reproduciendo a medida que las personas vayan entrando a mi blog la plataforma es esta, es CSM Music Player, vamos a mostrarle aquí, es esta plataforma, vamos a ir a refrescar la pantalla para empezar a mostrarles como se configura entonces el audio del mp3, vamos a entrar entonces entramos y la primera pestaña que tenemos son los estilos clásicos que nos muestra la plataforma y aquí es donde está el truco, podemos hacer clic aquí donde dice más de 4000 reproductores así que tenemos un listado, nos muestra por partes los reproductores que queremos nosotros elegir para nuestra página web o nuestro blog así ustedes mirarán y escogerán y tenemos 206 páginas para que ustedes seleccionen cual de estos reproductores de música son los que quieran escoger digamos que vamos a escoger este al azar ya una vez seleccionado este reproductor ahora si vamos a empezar a editarlo donde dice edit playlist aquí vamos a colocar, vamos a colocar en esta parte donde dice adicionar más canciones el título de las canciones y donde está alojado la canción tenemos que tener un audio mp3 subido a un servidor en el mayor de los casos pues podemos utilizar plataformas como Dropbox que sirven muy bien para alojar música porque nos entregan la url con la extensión .mp3 que es lo que exige esta plataforma y una novedad también podemos nosotros colocar la dirección de algún podcast que tengamos alojado en cualquiera de los servicios en este caso pues nos dicen que es de SoundCloud si ustedes tienen lo pueden hacer una novedad que si me causa mucha mucha admiración digámoslo así o que es novedoso en ese sentido y es que podemos colocar la url de videos de youtube pero pues lógicamente no se va a reproducir el video solo el audio así que pues tengo aquí una canción esta canción de Michael Jackson vamos a copiar vamos a ir a la plataforma pegamos para hacer esto más fácil copiamos este título lo pegamos aquí entonces tenemos a la canción de Michael Jackson con la url de youtube pero lógicamente se va a reproducir el audio así que vamos a siguiente y ya tenemos entonces la configuración podemos colocarlo en autoplate queremos que el volumen que se vaya a que no se vaya a escuchar tan alto podemos dejarlo un 50% ya que se repita entonces la lista que tengamos o la canción ya ustedes deciden la parte de que si el reproductor se vea en la parte de arriba o en la parte de abajo ustedes deciden y aquí podemos habilitar que se vea la lista de las canciones que se van a reproducir pues ustedes deciden una vez pues ya ustedes han configurado esta parte vamos a aquí donde dice hacer y ya tenemos el código HTML para colocarlo en cualquier widget o gadget que tengamos de nuestra web o nuestro blog y pues automáticamente va a empezar entonces a reproducir si ustedes lo tienen autoplay o se les va a mostrar en ese sentido vamos a entrar en esta última en este último artículo ahí igual sigue la canción de Michael Jackson y se reproduce no lo tengo en autoplay porque pues este es mi blog que estamos en vivo en directo no quiero que la gente cuando esté aquí navegando en ese momento pues escuche la canción sino que vea y bueno esta es una forma que he querido mostrarles para que ustedes prueben y miren que reproductores ustedes quieren escoger para sus páginas web o sus blogs bien no siendo más me despido recuerda darle manito arriba a este vídeo comparte en las redes sociales suscríbete a mi canal de youtube y por favor sígueme en mi blog www.robinsonchar.com así que nos vemos en otra ocasión chao chao chao